Propiedad de los determinantes ¿Te acuerdas cómo se calculaba, no? Más o menos ¿Cómo que más o menos? ¿De verdad? ¿Tú no harás la chorrada esa de ponerla aquí abajo, no? Ah, no, yo sí Ah, vale, vale Eso lo aprendí yo el año pasado ¿Lo qué? Lo de esto de ponerlo aquí abajo Y digo No, no, no Este con este y con este Y este con este y con este Ah, yo se lo explica a una, se lo explica a ti Es que lo hace muy rápido, digo, es que así es mejor, chiquilla ¿Qué? ¿Qué? ¿Solamente este hecho está bien? ¿O es demasiado fácil? No, está bien Uno butino, te falta el uno delante Porque podría estar en medio ¿Vale? Entonces sería A e i Más bfg Más Entonces este año que habéis hecho matemáticas ¿Qué he hecho matemáticas? ¿Que tenéis una asignatura matemática o qué? Matemática 1 y matemática 2 ¿Y qué, 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 qué dais? A ver, mi primer, ¿cuál de este modado? ¿Derivada? Uh-huh Integral y doble y triple Uh-huh Es curiosidad ¿Te hago una o no la hago? Yo la voy a hacer Manía de... Pues sí, la universidad ha cambiado Pero no tanto A ver, en la matemática De vez en el último último este No tiene nada que ver con... Sería menos cero ¿Cómo? Los edu Ecuación... Ordinaria Uh-huh, uh-huh Eso no... Yo no la veo Esto da tres Ecuaciones diferenciales ordinarias Propiedad de los determinantes Lo que iba El determinante de una matriz Igual de su traspuesta No sé dónde ponerla La vi poniendo aquí ¿Vale? No la explico porque yo creo que es obvio Si cambia fila por columna Al final te da lo mismo Si una matriz cuadrada Tiene una línea Fila columna de cero Su determinante es cero Pon aquí Una, dos Fila O columna De ceros El determinante es igual a cero ¿Vale? Te lo demuestro, no Te lo demuestro No, no Vale Si se permutan dos líneas paralelas De una matriz cuadrada Se permutan dos filas o dos columnas Si se permutan Dos filas o columnas El determinante cambia de signo Te explico esto porque en selectividad Hay un par de ejercicios de cada ocho Que son de estos Entonces Entonces Como no sabemos Cómo se va a levantar El hombre de los exámenes La mujer de los exámenes Vamos a ver Por ejemplo Dos, tres Cuatro, cinco Esto sería Dos por cinco Menos tres por cuatro Sería menos dos Y ahora me está diciendo Que si cambio por ejemplo Las columnas de orden Y pongo tres, cinco, dos, cuatro Esto es tres por cuatro Menos dos por cinco ¿Vale? Cambio de signo Fácil, ¿no? Más Antes la haría con tres por tres Pero no me voy a tirar un rato aquí Media hora Cuatro Si una matriz cuadrada Tiene dos líneas paralelas iguales Y su determinante es cero Entonces dos líneas O dos columnas iguales Dos filas O dos columnas iguales Determinante igual a cero ¿Por qué? Porque realmente Cuando tú haces Tres, cuatro Tres, cuatro Tú esto lo puedes reducir por Gauss Y te quedaría Restar esta F2 menos F1 Y te quedaría cero, cero Como tiene una fila que es cero El determinante te va a dar cero Así que si dos filas son iguales Vale cero Dice si multiplicamos por el mismo número Si multiplicamos por un número Todos los elementos De una línea Aquí se refiere a línea Fila columna ¿Vale? El determinante queda multiplicado Por ese número Un ejemplo de dos por dos Por ejemplo Esta Daría menos dos ¿Vale? Ahora si yo multiplico La primera columna Por ejemplo Por el número tres Me queda aquí Tres, nueve, dos, cuatro Tres, nueve, tres, nueve Tres, nueve, tres, nueve Tres, nueve, cuatro, doce Menos dieciocho Menos seis Efectivamente Menos seis Es menos dos Por tres Que es el número Porque he multiplicado La columna ¿Vale? Te va sonando ¿No? Vamos Que como lo ponen aquí Yo podría sacar El tres fuera Que es lo que vamos a hacer Ahora en los ejemplos Que te he sacado Otra ¿Borro? Si una matriz cuadrada Tiene dos filas o columnas Tiene dos líneas Proporcionales El determinante es cero ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo Realmente Si yo hago por ejemplo Dos, tres Cuatro y seis Lo que estoy haciendo Es multiplicar Esta fila Por un número O sea que yo podría poner Que esto es Dos por Dos, tres Dos, tres Yo es que lo voy a decir Y si restara Las dos filas Por gao Me quedaría esto Que sería Dos por cero Cero O sea que si son proporcionales Si lo hago por la fórmula Sería Doce menos doce Me da cero ¿Vale? ¿Borro? ¿Borro? Más A la esta Ni pone Na ni na Aquí pone la La fórmula Y ya está Bueno Puedo descomponer Una línea Fila Columna En dos Sumandos Por ejemplo Yo voy a hacer Una de tres por tres Pero yo voy a hacer Una de dos por dos Yo puedo poner Por ejemplo Esto es 5, uno Dos, tres Esto da Trece ¿Vale? Pues yo podría poner esto Cinco es Yo que sé Tres más dos Y dos es Uno más uno ¿Vale? Y podría separarla En dos matrices Tres, uno Uno, tres Dos, uno Uno, tres Tres por tres No es menos uno Ocho Más Tres por tres No es menos uno Ocho Efectivamente Da lo mismo ¿Vale? Ya que puedes Descomponer Una En dos Sumandos Y ya queda Lo de la combinación Lineal Si yo sumo A una línea Una combinación Lineal De las otras El determinante No varía ¿Será verdad? No lo veo yo A ver Por ejemplo Esta misma Cinco, uno, dos, tres Ya hemos dicho Que da trece Si yo por ejemplo Le sumo esta La segunda y la primera Por hacer una combinación Lineal Siete Cuatro Me dice que no varía A ver Es verdad No varía Que fuerte ¿Eh? Ni yo Pero vamos Mira que importa Es esta Que si una Línea Es combinación Lineal De las otras El determinante Es cero ¿Vale? Entonces Por ejemplo Yo pongo Uno, dos, tres Uno Cuatro, cinco Y aquí Sumo las dos Yo ya sé Que esto Bueno ¿Te acuerdas De los sistemas? Era ¿Cómo era? En los sistemas ¿Qué pasaba en los sistemas? Cuando una línea Era combinada Si línea De las otras Era un sistema Compatible Indeterminado Y tenía Lambda ¿Te suena o no? Te sonará Sí, bueno Por los rangos Esto tiene que dar cero 70 70 Pero 70 Cero ¿Vale? Vale Gracias.